Música Así se baila retando, mezclando el abierto, cerrando los ojos para oír mejor Como las violines le dicen al fuente, porque desde esa noche es manera de canto Música Así se baila retando, mezclando el abierto, cerrando el abierto, cerrando el abierto Ahora una corrida muerta en la ciudad, así se baila retando, mezclando el abierto Música De tus aguas la vendré, con un poema y un trombón, a desvenarte el corazón El río, el otro, el otro, el otro, como una decorvata de mientes sin dar Sobre el abismo, de tu escote hasta sentir, enloquecí tu corazón Que es libertad, se la va a saber Salgamos a volar querida mía, subite a mi ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas, con una colombrina en el motor De bien que nos aplauden, viva, viva, los locos que inventaron el año Ni un ángel, ni un soldado, ni una niña, nos dan un balsecito bailadino Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero, pero tú Solo siempre está pensando en ese clombo y un pobre agrado Gracias 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 Así Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!